Ok, ok jóvenes, claro que sí jóvenes, la verdad que estamos de agazaco jóvenes, una vez más, porque ya estamos de regreso jóvenes, una vez más, gracias por la invitación, ahí ha sonido, ha sonido enigma, claro que sí jóvenes, vamos a bailar sabroso jóvenes, hoy en esta noche, claro que sí, traemos buena música jóvenes, la verdad que recuerden que hoy estamos hoy estamos apadrinando, apadrinando a sonido, a sonido junior, claro que sí jóvenes, en vivo y a todo color desde la Catedral del Sabor, bueno jóvenes, que les parece si nos vamos con una cumbia sabrosa jóvenes, en vivo y a todo color desde el área de Dallas, Texas, vámonos con el tema que dice así, la verdad que es un placer para nosotros que esté trabajando hoy en esta noche, sonido fantasy, además jóvenes, la presencia de sonido, sonido enigma, la presencia jóvenes, desde Tula Hidalgo, sonido junior, además jóvenes, la presencia de su servilleta jóvenes, claro que sí jóvenes, ese soy yo, vamos a bailar sabroso jóvenes, un temita que dice así, la verdad que no la vamos a pasar de agazago jóvenes, hoy en esta desvelada sabrosa jóvenes, vámonos con el tema que dice así, patocha lavada sonidera, además recuerden, recuerden, claro que sí, queremos dar las gracias ahí, a cámara de video, a la reina del bajo, sonido gaviota, de Dallas, Texas, en vivo y a todo hecho sabor, además jóvenes, salud para el staff técnico de sonido vampiro, el vampirito de Dallas, Texas, que ya anda por ahí jóvenes, ya anda por ahí, claro que sí jóvenes, así iniciamos hoy en esta noche. Decir sonido vampiro, es decir, 100% afcaposalco. Claro que sí jóvenes, vamos a bailar sabroso jóvenes, un temita sabroso, la verdad que ese temita que está de agazago, y lo queremos dedicar, patocha lavada sonidera de Tula Hidalgo jóvenes, el tema que dice así jóvenes, hoy con el vampiro de Dallas, Texas, el original, como dice. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Sabroso? Sabroso. Ahí. ¿Qué cosa? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahí está para Enigma, sonido fantasy, sonido junior, ahí. Ahí. Para la camioneta de Dallas, Texas, la reina del bajo, ahí. 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 ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Sabroso, sabroso, saludos para Sandra, Susana, Marta. Estás escuchando a tu grupo. Un saludo. ¿Cómo dices? ¿No se usted es? ¡Suscríbete al canal! ¡Sabroso, sabroso! Hoy con el vampiro de la Azteca, el original ¡Sabroso, sabroso! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Caíste desde el cielo Te dicen ángel Para la gaviota Y de las tejas Música Música Quisiera ser una lágrima Para rodar por tus mejillas Música Y llegar hasta lo rojo de tus labios Música Del vampiro para la gaviota Música Música Ya llegó Sibarei Sonido Sibarei Bienvenidos Música 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 Sabroso Música 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 ¿Quién quiere?